del tratado de comercio muestran que la exaltación discursiva de la cultura sin garantizar sus condiciones sociales y materiales de desarrollo su desarrollo endógeno contribuyó a derivar el potencial histórico que solo fue invocado simbólicamente casi mágicamente a la negociación una segunda característica del desarrollo latinoamericano que es generada también por ese discursivismo o enunciación de buenos propósitos sin acompañamiento de políticas efectivas se ve en la caída de la edición del mundo editorial español entre los años 40 y 70 del siglo pasado México y Buenos Aires fueron las capitales del libro en español hoy es mucho más difícil desde que España tomó la conducción del mercado hispanohablante encontrar libros de los países vecinos en cualquier país latinoamericano ya no digamos por la barrera del idioma que nos da isla de Brasil a Brasil del mundo hispanohablante en el mercado editorial sino por las dificultades de comunicarnos porque los mejores escritores de América Latina de narrativa sobre todo porque las ciencias sociales parecerían no existen para España en América Latina esos mejores escritores son comunicados después de una cuidadosa selección un filtro extirpador de muchas narrativas desde Madrid o Barcelona en los primeros años del siglo XX los cambios ocurridos en las elecciones presidenciales latinoamericanas suscitaron expectativas sobre una posible recomposición del poder y de las orientaciones prevalecientes en la región especialmente en Argentina, en Venezuela, en Brasil, en Uruguay, en Bolivia, en Chile a partir de Michel Bachelet, en Ecuador, en Paraguay durante el corto periodo de gobierno de Lugo se sumaron muchos análisis periodísticos y investigaciones que mostraban una cierta orientación hacia la izquierda y promesas de acercamiento entre los países para una mayor integración también se especuló con que junto con las alianzas entre esos nuevos gobernantes aparecieran nuevas fracturas de un lado un sur más independiente, progresista por otro un bloque mexicano-centroamericano plegado a Estados Unidos UNASUR fue visto por algunos analistas como impresión orgánica de este alineamiento pero ya en la reunión fundacional de este organismo en Brasilia surgieron discrepancias dentro de UNASUR muy fuertes sobre las prioridades en el desarrollo energético y sobre las posibilidades y los alcances de la alianza militar entre países latinoamericanos impulsada por Brasil, Venezuela y Ecuador es cierto que en las tres últimas décadas se consolidaron las democracias y se han alejado los riesgos de golpes militares en el campo cultural esto ha creado mejores condiciones para la libre expresión artística y la comunicación pero no se tranquilizan ahora otras formas de inestabilidad el narcotráfico en muchos países y el aumento general de la delincuencia los derrumbes económicos de la última década acentuados por la crisis mundial iniciada en 2008 estas urgencias justifican, entre comillas la reducción de inversiones en educación, cultura y investigación científica y condicionan negativamente el acceso a los bienes culturales desde libros y discos a las innovaciones tecnológicas a veces estas medidas que hacen desfiltro que hacen restricciones graves al acceso cultural se toman a escondidas como ocurrió este mismo año muy recientemente cuando vimos un ejemplo más de la subordinación de las políticas latinoamericanas a Estados Unidos y España por los acuerdos económicos de libre comercio que tienen consecuencias ocultas y privadas en los servicios culturales los países latinoamericanos muchos de ellos, no todos se ven de soberanía también en asuntos comunicacionales como ocurrió cuando el presidente de México luego de la reciente inauguración perdón, de la reciente reunión del G20 en Los Cabos, Oaxaca, California adhirió pocos días más tarde y después de las elecciones realizadas para elegir un nuevo presidente de México con resultados todavía políticos adhirió al acta que se acuerda internacional en el que están en acuerdos casi exclusivamente Estados Unidos y Japón porque aún la Unión Europea lo sintió demasiado agresivo en su control del acceso a Internet y a las redes digitales en suma la integración cultural de América Latina promovida más discursivamente o con medidas ocasionales erráticas interrumpidas muchas veces por los gobiernos parecería limitarse más a la integración que hacen a través de las telenovelas músicas y videos comerciales algunas empresas internacionales latinoamericanas son pocas la mayoría metropolitanas que controlan los mercados regionales el proceso de convergencia digital multimedia está siendo dejado casi enteramente en manos de megaempresas comunicacionales sin aprovechar las oportunidades que ofrece para horizontalizar la comunicación extender la distribución de los bienes culturales y propiciar la participación ciudadana en las decisiones públicas una de las pocas excepciones es la ley de medios y de telecomunicaciones aprobada hace poco tiempo en la Argentina que construye un nuevo esquema de distribución de la oferta telecomunicacional con tres tercios uno para los bienes públicos otro para la comunicación comercial y otro para la comunicación comunitaria ha habido entre los esfuerzos o los programas internacionales que involucran América Latina y España y Portugal uno que ha parecido especialmente exitoso y vermente y sabemos que después de que fue creado en 1998 por la séptima cumbre iberoamericana del jefe de Estado hubo un crecimiento de la cinematografía coproducida entre América Latina y España y un poco Portugal como no se conoció en el pasado en los 15 años anteriores a la creación de Ibermedia se coprodujeron 59 filmes entre países republicanos y España en los 7 años posteriores se superaron 300 filmes ni las artes visuales ni la literatura ni la radio han contado a escala regional con un programa tan estructurado que lograra involucrar España Portugal y 16 países y América Latina cabe destacar como hablamos un poco de las dudas sobre la identidad que una de las fuerzas de Ibermedia ha sido sustentarse no en la exaltación identitaria sino en lo que denomina un espacio audiovisual latinoamericano la expresión que vuelve más aprensible más manejable en la gestión las posibilidades de interacción entre los otros sin embargo ¿por qué los resultados de Ibermedia son marginales y episodicos? se muestran elocuentemente en la producción pero muy poco en la distribución el propio programa en su evaluación de dos mil medias y los propios gestores de Ibermedia decían ahí en 2009 que hay dificultades conocidas la primera señalaba la estructura oigopónica del mercado controlada por empresas estadounidenses que dan abrumadoras preferencias a sus firmes en las pantallas en contraste señalaban la debilidad de los canales de comercialización receptivos del programa iberoamericano la necesidad de impulsar no solo la coproducción sino la cododistribución no solo en la exhibición en salas sino en circuitos de video y televisión y últimamente se ha agregado en internet sin embargo la pregunta más reciente más acuciante que tenemos ahora es que va a suceder con Ibermedia y otros programas europeos de apoyo al cine la crisis de varias economías europeas especialmente de España que venía aportando anunciadamente los dos tercios a los fondos iberoamericanos por el crecimiento de interrogación en los logros de los últimos años el actual gobierno español ha acortado 70% de los recursos destinados a la recuperación internacional ha caído en la industria fímica en la industria editorial en el consumo los recortes de todo tipo y la última medida que se tomó hace dos semanas fue a aumentar el IVA que era más bajo para el cine y otros medios culturales del 8 al 21% como tituló el país en una edición en que anunciaba esta medida si se reduce aún más el público del cine que se va a ganar con subir el IVA 21% decían por cero está cero sin embargo en años recientes varios países de América Latina han crecido en forma sostenida en el número de películas producidas y algunos como Uruguay Chile Paraguay que no tenían cine o producían dos o tres películas al año han visto crecer notoriamente gracias a la media gracias a la exotrofón gracias al abaratamiento de la producción fímica al hacer un momento de la producción Gracias.